¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí otra vez en el acuario y bueno, esta vez los traigo aquí porque el pez gato, no sé por qué salió de su escondite, porque estaba allá atrás atrás del tronco bueno, ahorita ya está aquí y se ve que tiene como que ganas de explorar nada más que igual no lo quiero molestar mucho aparte de que como que es muy tímido porque cuando no lo estoy viendo él sí anda de acá para allá pero cuando lo veo pues se queda estático y ahí se va otra vez para atrás ahí está y ahí se va a quedar y bueno tengo un tema del cual hablarles que se llama la depresión en los peces ayer lo vi en un canal de YouTube llamado Aquaparroquín y pues me pareció muy importante y muy novedoso ya que nos habla que nuestros peces igual sufren depresión sufren depresión porque nuestro hábitat no es el apto para ellos o no les gusta o no se sienten a gusto y bueno yo se lo comenté a algunas personas y también me dijeron que esa depresión lleva igual al estrés y pues como ustedes saben el estrés baja los colores de los peces están en el fondo del acuario ya no comen constantemente y pueden llegar hasta morir y bueno este es un caso de de bueno es un caso real porque yo lo he notado un poco en los pejelagartos ya que ellos bueno el grande como que ya no tiene esa esas ganas de de comer o bueno mientras yo lo vea no no come o sea yo cuando voy a comprarle su comida espero aquí a ver si come pero no no come nada más está ahí o incluso en el fondo como pueden ver ahorita pues si tiene todavía sus colores y eso y bueno pues el otro pues ese sí siempre anda activo anda comiendo aunque no me guste pero pues yo creo que es el que no sufre de presión pero el grande sí es el que creo que tiene ese problema y como pueden ver ya se ponen igual nada más en un lado ni siquiera pueden ir de este lado yo creo que les estoy limitando el espacio entonces igual ha de ser por eso pero bueno como les dije en el anterior video que estos serán los últimos días semanas que veremos vamos a estos peje lagartos y ahí va al fondo no y bueno es muy importante igual ver el comportamiento de nuestros peces bueno yo de hecho me gusta verlos demasiado entonces entonces igual como lo decía no me acuerdo si si era Aristóteles no recuerdo muy bien pero que él descifraba todo a base de la observación no recuerdo bien pero bueno entonces igual nunca está de más por observar el comportamiento de nuestros peces como ya se los he dicho yo lo he observado en el peje lagarto como pueden ver se encuentra un poco frustrado ya que no puede acomodarse bien y otra vez y así se la pasa mientras que el otro está tranquilo y bueno pues el pez gato como ya se los he dicho solo sale en las noches y ahorita que salió pues lo intenté grabar pero como pueden ver se volvió a esconder entonces si es muy importante ese tema de la depresión les dejaré el link del canal o del video abajo en la descripción para los que estén interesados en este tema lo puedan ver y bueno pues eso ha sido todo espero que les haya gustado y les haya causado intriga lo de la depresión en los peces así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!